cómo estás en el vídeo de hoy probamos el successor de heritage audio lo que voy a hacer en este vídeo es darte una descripción completa de todo lo que puedes hacer con el successor un excelente bass compressor de heritage audio y además vas a escuchar cómo suena en diferentes tipos de situaciones pero primero lo primero que es un bass compressor bueno en términos generales es un compresor estéreo y por supuesto vos me podés decir ah bueno yo tengo un compresor estéreo lo puedo usar como un bass compressor o como un compresor de bus si en principio lo podrías usar de esta forma no es lo ideal y coméntote por qué generalmente en un compresor estéreo vas a tener controles iguales y en ambos canales cuando vos querés usar un bass compressor vos lo que querés es que realmente la compresión limitación lo que sea que estés aplicando en ambos canales sea exactamente igual si el procesamiento tiene que ser idéntico en este bus estéreo cuando tenés controles por más que sean los mismos en ambos canales es muy difícil para no decir imposible que los puedas setear exactamente iguales y también me podrás decir bueno pero esto lo soluciono si tengo un compresor estéreo con potenciómetros por paso y esto es cierto hay muchos procesadores generalmente más caros que traen los mismos potenciómetros en cada canal son todos potenciómetros por pasos entonces es mucho más simple que los seteos sean calcados entre un canal y el otro dicho esto tener en cuenta que muchas veces los potenciómetros por pasos por más que sean de la mayor calidad posible siempre van a tener algún tipo de discrepancia o de tolerancia esto quiere decir alguna diferencia entre cómo responden todos los potenciómetros no son calcados entonces la única solución realmente es tener un solo juego de controles y un solo juego de potenciómetros que te permita modificar el procesamiento de ambos canales de manera simultánea bueno esta es una de las características principales de un bass compressor no tiene los controles duplicados por cada canal sino que tiene un solo juego de controles para controlar toda la señal estéreo lo que vamos a hacer ahora es un acercamiento al successor y te voy a explicar exactamente qué hace o que te deja hacer cada uno de sus controles para el que conoce un compresor en detalle va a ver que todo lo que voy a decir sobre el successor es ya una materia conocida en primer lugar tenés el vúmetro si completamente analógico que te indica el nivel de compresión luego tenés este botón dynamic sin que simplemente te permite poner en bypass el procesador si cuando está en bypass simplemente se apaga el vúmetro cuando está encendido se prende obvio y esto es súper súper importante y vos me dirás por qué para qué lo querés apagar o prender bueno para controlar por ejemplo el volumen de señal para que sea el mismo con la señal comprimida o no comprimida eso lo controlas con el bypass y también es súper interesante porque cuando vos lo pones en bypass es decir lo apagás la señal la podés pasar por el successor sin que se comprima obviamente porque está apagado pero vas a pasar por los transformadores estilo 1073 de este excelente compresor de bus lo cual va a colorear tu señal como si estuviese pasando o casi como si estuviese pasando por dos clásicos preamplificadores amplificadores estilo 1073 así que incluso si no querés comprimir podés pasar por esta unidad en bypass y beneficiarse del color que te da que más tenemos obviamente el threshold que es a qué punto se activa la compresión el ratio que es el nivel de compresión desde desde algo muy leve hasta limitación completa la velocidad de ataque la velocidad de release eso es clásico tenés dos velocidades automáticas se dice a uno y a dos son dos seteos automáticos a uno es simplemente un seteo rápido que te lo disparan los picos a dos es otro seteo automático pero ya es lentos el programa que le estés alimentando al compresor es lo que va a determinar lo lento que es el release así que también es súper útil para algo que es completamente constante y que no tiene muchos picos este control de acá este filtro es un espectáculo es súper es de lo más útil que tiene este bass compresor obviamente tenés la opción de apagado y no anda no es como que no existe el circuito y está buenísimo si querés comprimir algunas cosas al estilo clásico pero después tenés varios seteos de hecho uno dos tres cuatro cinco seteos más que te van a modificar mucho no solamente la respuesta del compresor sino que también el sonido por ejemplo si vos estás haciendo si vos usas esto con un bass compresor clásico para la mezcla total de una banda y no querés que el bombo y algunas frecuencias muy graves de algunos bajos te marquen la compresión de toda tu mezcla bueno lo puedes setear en 80 y de esta forma haces que comience a trabajar un poco más arriba el compresor si estás por ejemplo trabajando con una bata sola solamente una batería y generalmente el compresor te lo va a disparar o activar el bombo y el redoblante que es lo que más fuerte suena entonces esto lo puede setear en 160 y de esta forma haces que el compresor no lo mueva ni el bombo ni el redoblante súper útil luego tenés un seteo que hace un bump en 800 por si quieres trabajar más con los medios el seteo de 3k es súper pero súper interesante si estás trabajando con una mezcla que tiene una voz muy mediosa o una guitarra muy mediosa viste voces nasales o guitarras muy mediosas que están muy al frente y eso te desbalancea en la mezcla bueno seteas en 3k y vas a controlar esas frecuencias y por último tenés 5k esto es súper útil cuando tenés una mezcla puede ser de una batería sola puede ser de una banda completa donde los platos de la batería están descontrolados están muy fuertes y hacen que eso te vuelva loco seteas en 5k y es como que le estuvieses poniendo un teaser a los platos de la batería entonces los controlas y no te hacen que se te desbalance toda la mezcla según lo que o para lo que estés usando este compresor es el seteo correcto de este filtro que vas a tener que usar obviamente tenés el gain makeup o makeup gain muchos lo conocen de esa forma que te permite compensar la ganancia es decir vos con compresión baja ganancia y con esto la restituís y por último tenés un control súper útil que es obviamente un botón para encender un filtro de sidechain si tenés en el panel trasero entradas en estéreo entrada y salida de sidechain obviamente y luego tenés este botón que está espectacular con este control que es blend que es para usar el successor en compresión paralela así suponente vos hay algo que lo querés comprimir muchísimo una batería la que eres con una guitarra por ahí al estilo chicken picking la querés comprimir muchísimo pero sentís que te empieza a afectar demasiado ya el ataque te gusta el efecto pero no quieres que sea tan prominente bueno activas el blend es decir dejas de funcionar en serie pasas a funcionar en paralelo y con la perilla o el potenciómetro de blend vas a seleccionar si querés que sea la señal completamente comprimida la señal perdón la señal completamente comprimida hacia la derecha hacia la izquierda la señal absolutamente sin comprimir y vas a tener todos los puntos intermedios lo puedes clavar en el centro este potenciómetro y vas a tener una mezcla exacta 50% de la señal sin comprimir el otro 50 comprimida así que un golazo ahora lo que vamos a hacer es empezar a escuchar cómo funciona el successor de heritage audio como bass compresor clásico para batería guitarras bajos mezclas completas muy bien vamos a empezar escuchando y lo primero que quiero escuches es cómo es el audio sin el successor conectado entonces dejame que lo saco directamente yo lo tengo levantado como si fuese un plugin así que no es que lo voy a apagar directamente voy a sacar el módulo ya no lo tengo en la cadena de audio y ahora dejame mostrarte cómo va a sonar esto directamente sin el successor muy bien ahora vas a escuchar voy a agregar como ya te dije como un plugin al successor esto ya te mostré en otros vídeos cómo se hace así que ahí lo tengo directamente agregado un segundito estamos acá listo esto ya quedó agregado ahora vamos a escuchar cómo suena esta misma parte procesando con el successor de heritage audio bueno vas a escuchar exactamente lo mismo pero vamos a aplicar el successor como bass compresor con el seteo que podés ver ah 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 y ahora escuchemos la misma parte con el mismo seteo exactamente pero lo que voy a hacer es activar el control de blend para tener 50 por ciento de señal comprimida 50 sin comprimir vas a ver obviamente que acá el volumen va a subir un poco porque la mitad de la señal no va a estar comprimida pero escucha como suena la misma parte con el mismo tipo de compresión pero 50 por ciento en paralelo bueno ahora trabajemos solamente sobre la batería con lo cual voy a modificar el seteo si el ratio lo voy a subir a 31 para tener un poco de compresión más violenta si querés el ataque me gusta como está el release lo voy a pasar a automático 1 lo cual va a ser un release un poco más rápido que va a estar disparado por los picos que en este caso van a ser el redoblante y el bombo pero vamos a hacer dos pruebas una es apagar este filtro para que el redoblante y el bombo me estén moviendo 100% el compresor y esto suena así bueno estuvo perfecto un muy buen nivel de compresión pero ahora lo que vamos a hacer es activar el filtro en 160 así para que la compresión no me la determine siempre ni el bombo ni el redoblante dejo el mismo seteo pero solamente modificó ese filtro y escuchar la diferencia ahora el resultado es este ahora te muestro otra opción con batería que a mí me encanta es un muy buen truco y hace que la batería cuando la sumas en un bus suene espectacular le vas a dar todavía más compresión en este caso lo voy a poner en 41 pero podría ser un 6 a 1 tranquilamente dejamos el 3 el ataque y el release donde estaba pero vamos a desactivar el sidechain filter con lo cual ahora el bombo y el redoblante obviamente me van a estar llevando la compresión y por el nivel va a ser bastante compresión con lo cual si yo no quiero que suene muy aplastada la batería lo que voy a hacer es activar el blend y voy a mezclar la bata súper comprimida ya sabes puede ser en 41 o 6 a 1 con una bata sin comprimir y esto suena así bueno ahora vamos a trabajar con el bajo solamente y este truco que te mostré para la batería con el blend activado sirve para el bajo también vamos a darle todavía más compresión si un 6 a 1 para el caso del bajo vamos a dejar todo absolutamente igual vamos a dejar seteado también el sidechain filter en off para que todo el bajo esté activando el compresor todo el tiempo como es un material que es continuo si no tiene tantos picos vamos a poner un automático 2 podría ponerte un release manual si pero te voy a poner el automático 2 para que lo escuches vamos a dejar todo el resto igual y escucha esto suena así ahora escuchemos otra opción para procesar el bajo vamos a desactivar el blend obviamente vamos a bajar el release y lo vamos a hacer si querés mucho más rápido lo vamos a poner en 100 el ataque lo vamos a dejar igual el rey yo ya no va a ser 6 a 1 sino que vamos a pasar un 3 a 1 para que sea una compresión un poco más tranquila y esto suena así y ahora como última parte de los ejemplos de audio vamos a procesar las guitarras de manera independiente si lo primero si tenemos una guitarra en canal limpio a mí me gusta mucho aplicar una compresión de 4 a 1 el ataque lo vamos a mantener ahí me parece que está perfecto el release lo podría poner en automático 1 pero yo lo suelo setear en 400 y con eso va ideal sidechain filter apagado porque no hay frecuencias graves que estén molestando si bien lo podría setear en 3k si fuese una guitarra muy mediosa como estamos hablando una guitarra en canal limpio no tenemos ese problema escucha cómo suena esto procesado con el successor obviamente lo principal que hice con este caso de guitarras limpias es tratar de comprimir más los golpes que le doy a las cuerdas cuando quiero que suene más fuerte y no tanto la parte que suena más delicada de esa forma acortas un poco el rango dinámico te suena todo mucho más parejo vamos a otros ejemplos ahora pasamos a guitarras distorsionadas cuando tenés una guitarra distorsionada ya está naturalmente comprimida con lo cual vamos a bajar el nivel de compresión puede ser 2 1 podría ser 151 eso lo tenés que probar y elegir yo te lo voy a dejar en 2 1 el ataque y el release lo vamos a dejar exactamente igual sidechain filter apagado escucha esto como suena es simplemente para emparejar apenitas el sonido de las guitarras eléctricas sonido de las guitarras eléctricas otra opción interesante que tenés para las guitarras eléctricas es el release mandarlo automático 2 mismo concepto que el bajo tenés un material que ingresa constantemente y activa todo el tiempo el compresor el ratio lo vamos a dejar exactamente igual pero vamos a subir el sidechain filter a 3k porque la guitarra a mí me gustan mediosas entonces vamos a tratar de controlar más los medios esto suena así a 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 último ejemplo en guitarras eléctricas que también es súper súper interesante que vamos a hacer subir el ratio a 41 vamos a darle un poco de ataque más rápido apenitas un punto más el release lo dejamos en automático 2 esto lo vamos a sacar de 3k lo vamos a pagar directamente para que esté todo el tiempo comprimiendo y mucho en la successor pero lo vamos a mandar en paralelo activamos el circuito de blend y escucha qué bueno que suena esto así espero que este vídeo te haya resultado útil en tal caso recordá que siempre nos puedes dejar un súper gracias y así nos das una gran ayuda también déjanos tu me gusta suscríbete a nuestro canal de youtube si todavía no lo hiciste activa las notificaciones con la campanita y compartir en tus redes sociales como siempre te digo no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión mi nombre fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos muy pronto en más vídeos